Buena gente, ¿cómo va? Las repercusiones de la nota de Majul siguen y todavía son demasiado divertidas, ¿no? Ya que el loco de masa se recontra sacó y hay gente que lo vio a este sujeto a los sillazos limpios en el lugar, según me dijeron que me contaron. Si no, miren lo que dicen las personas que estaban ahí cerca y que no pueden mentir. Man, me cuentan que Sergio se fue recaliente de la entrevista con Majul, agarró las llaves del auto y lo sacó arando del estacionamiento de la nación más y casi choca a una señora. En este momento está yendo a 200 por Panamericana. ¡Uh! Cuiden a Malena, ¿no? Ataud, Calavera, ¿no? ¡Uh! Y sí, muchachos, cuiden fuerte a Malena, que el tipo es un loco. Y ahora hablamos más de esto porque hay data de la buena y muy divertida, ¿no? Ya que hay que hacerle un test de todo tipo a este sujeto, ¿no? Se habrá clavado una linda línea después para calmarse. Pero bueno, cosas que pasan. Antes de la nota de Smoke, Villaruel dijo lo siguiente, miren. Mira, yo creo sinceramente que no hay campaña del miedo que pueda tapar la crisis escandalosa que estamos viviendo. Nunca el pueblo argentino conoció un 40% de pobreza, que te maten a una nena de 11 años por un celular, que el narcotráfico esté tomando ciudades como Rosario o el conurbano bonaerense, el escándalo del gasto público donde la clase política realmente consideran que están en una galaxia distinta al resto del pueblo argentino. O sea, ¿qué modelo quiere aplicar esta persona cuando está hace un año y tres meses como candidato? Como candidato, como ministro de Economía y hoy candidato a presidente, ¿qué otro modelo puede aplicar si ya lo está aplicando? ¿Y qué campaña del miedo le pueden meter a la población cuando vos ves la gente durmiendo en las calles, los piquetes, tus tierras usurpadas, te roban dos por dos pesos, te matan o sufrís heridas, te tenés que atrincherar en el conurbano, no podés alquilar un departamento, decime qué calidad de vida tienen hoy los argentinos. O sea, a partir del 10 de diciembre, si Massa fuera presidente, ¿qué país nos espera si no va a ser este llevado a una dimensión totalmente desastrosa? Bueno, Victoria, tenés razón en lo que decís, salvo que el tipo con la campaña del miedo está teniendo un éxito rotundo, dejando como chiquitaje los problemas económicos directamente, ¿no? Lo de seguridad, educación, salud y todo eso, es un tema. Y más que nada pegó la parte del boleto, pero más que nada el votante kinerista. No sé si el votante de Camimo se come tanto el verso este porque el miedo a los calvas es votar a Javier Milay directamente, ¿no? Y aparte no usan tanto transporte, usan obviamente, pero la mayoría del votante de Camimo tiene auto. Pero, ¿qué se le va a hacer? Lo que sí, el camarada Smoke está haciendo bien las cosas en sacar de eje del debate la vida cotidiana para discutir lo que hace o lo que no hace Milay, ¿no? Lo que dice o lo que no dice, si es dictador o no, si órgano o sí o no, si privatización o no, en vez de discutir qué hizo en su gestión que no fue nada directamente. Más bien, cosas terribles, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora tenemos que ver al periodismo largándose a llorar por las fakes en joda que se viralizaron luego de la entrevista con Massa, en donde aparentemente volaron no solo a sillazos, sino otras cosas, mirá. Segundo, hay por ahí corriendo una fake news diciendo que Massa se fue, le pegó a alguien, a un camarógrafo en la cabeza. Eso es absolutamente mentira. Massa se fue, saluda a todo el mundo y se habrá ido con la tensión que tenía el piso desde el minuto uno. Bueno, cuando se iba Victoria Villarruel yo pensé que entraba Massa y nosotros nos preocupamos mucho, Pablo, mucho de que el estudio, como lo estamos haciendo todo el tiempo, y yo le pido encarecidamente a todo el mundo, sea un estudio de televisión, es imposible que sea eso, pero sea una especie de, que esté aséptico. Exacto. Cirugía, como si se tuviera por llevar acá una cirugía. No me convencen a mí. Eduardo dice esto. Hola, yo quiero que gane mi ley porque no quiero que gane el kirchnerismo, no se puede ser poético en este momento, tenemos que enfrentar la realidad, solo tenemos dos opciones, continuar en la decadencia o apostar a un cambio. Saludos, Gerardo de Moreno. Yo no sabía que había tanto valiente. ¿Qué es esa? No, esto es una falsedad. En redes sociales, va, en redes y también WhatsApp me lo manda algún querido oyente. Locura total. Massa cuando terminó de salir al aire, revolvió un vaso, un camarógrafo, el grito, me operaron, me cagaron la elección, desaforado, lo intentaron contener. Mentira. Esto mentira, pero mentira. Ayer vi varios de esos. Como testigo, porque salí en el pasillo detrás de Massa y no tengo por qué defenderlo, pero defiendo la verdad. No pasó nada, no pasó nada. Nada, todo mentira. ¿Sabés que van a ser dos semanas bravas estas? Ay, Dios mío. Porque se maneja todo el revirio de la pelota. Ahora estoy contento con el público de verdad que me dice si no querés no vote. Gracias, porque hasta la semana pasada era que tenía que votar. Claro. Ahora después lo de Brandoni me dejan abstenerme. Bueno, lástima que Canosa no hace la editorial de hoy y acá ya no se está... Ya no, ya, ya, ya le chiflaron a Canosa, sabés vos, ¿no? Bueno, tener que salir a aclarar esto está muy mal, ¿no? Nos arruinaron el meme, muchos. Aunque hay que aclarar que es muy divertido todo esto. Y qué sé yo. Diversión tenemos siempre en lo medio, ¿no? La verdad que sería una lástima sacarle la pauta. Y yo ya no banco a 1000 likes por eso, ¿no? No hay que sacarle la pauta. Porque si bien nos sacan la pauta a impuestos, por lo menos nos ahorramos en Netflix y todo eso, ¿no? O literalmente son viejos meados o no sé a estas alturas, ¿no? No puede ser que haya que aclarar esto por la radio, por estas cosas, ¿no? Que andan dando vuelta en redes, que joda directamente. Pero bueno, estaría bueno que también saquen a la luz las fakes de Massa, que Milley escuchaba voces, que Milley no sé qué. Porque Babi no dijo nada de eso, ¿no? Que lo están operando. Babi hasta se burló de Javier Milley, ¿no? Por esas cosas. No, pero esto es verdad, es verdad. Qué sé yo. Y esto no, esto es trucho. Lo que sí, la entrevista fue demasiado tensa. En donde el salamín de Massa se bajaba vasos y vasos de agua cada rato. El tipo estaba enojado un poco, pero trató de hacerse el tranqui. Igualmente Majul es un tipo que si te entrevista de modo picante como hizo ayer, es para golpearle en la mesa como hizo Casero en su momento. Es así, pero bueno, da risa que tengan que salir a aclarar y dejan en evidencia la falta de humor que tienen estos periosobres. Fue todo tenso y el salamín de Massa se enojaba porque Majul movió no la cabeza. Ahí Babi no dice nada, no, eso me hace acordar al lado, diría, si lo hacía a Milley, ¿no? Pero bueno, se lo hacía a Milley y se lo hace a todo el mundo este chabón. Lo tendría que haber previsto antes. Smoke, ¿no? Y hasta mismo Luis le dio la mano y le cerró el set de grabación para que no pase nada y no le hagan lo que le hicieron a Milley el otro día. De la voz que escuchaba, que no escuchaba, que le estaban haciendo un paro en vivo directamente al pelado Trebuk. Le tendrían que haber hecho ruido como a Milley, así que bueno, a ver qué decía Smoke, cómo se defendía. Y el periodista este Babi seguramente saldría a defenderlo, no, pero el estudio, digo, había un montón de ruido, pobre, pobre Massa, pobre, es distinto a los K y todo eso. En fin, el periodismo más serio lo encontramos con Bobby Chocopar y Luis Majul. Por lo menos son divertidos, ¿no? Pero a veces ya nos hacen enojar con tanta pavada que dicen, ¿no? Porque acá tienen que salir a desmentir las operaciones del equipo de Milley, de alguien no sé qué, pero a Milley no le defiende nadie directamente. En fin, cosas que pasan.